Domingo 30 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre hacía doce años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en esto toda su fortuna. Pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talitakumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar, tenía doce ani, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este día nos regala un evangelio bellísimo. Un evangelio centrado en la fe. Un evangelio centrado en los milagros que reciben aquellos que tienen verdadera fe en el Señor. Un evangelio que contrasta dos imágenes. El de una mujer que llevaba doce años muriendo, doce años con una hemorragia, y el realizado a una niña que llevaba tan solo doce años viviendo. Dos milagros que hace el Señor y fortalecen nuestra fe. Y creo que la pregunta que nos suscita este evangelio es, ¿qué tipo de fe tienes tú? Vamos a ver tres tipos de fe en este evangelio. Primero, la fe de la muchedumbre. Segundo, la fe de Jairo. Tercero, la fe de la hemorroisa. Vamos con el primer punto, la fe de la muchedumbre. El Señor Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. De repente, una hemorroisa. Le toca, se sana, y de alguna manera por esta interrupción en el camino hacia la casa de Jairo, muere la hija de Jairo. Y entonces, viene una muchedumbre a decirle a Jairo, tu hija a muer. ¿Por qué molestar más al maestro? Estamos ante una fe inmadura. Entonces, el primer tipo de fe, el de la muchedumbre, es inmadura. Noten que era gente que creía en el Señor. Por eso le llaman maestro. Y sin embargo, tienen una imagen deformada de Jesús. Porque le dicen a Jairo que no moleste a Jesús. Es decir, ellos piensan que lo que está haciendo Jairo es molestar a Jesús. Cuando en realidad lo que está haciendo Jairo es poner toda su confianza en él, es abrir su corazón. Estamos hablando de un jefe de sinagoga, una persona prestigiosa entre los judíos. Y con un acto de tremenda humildad, se postra ante Jesús a suplicar un milagro. Y esto por supuesto que no va a molestar a Jesús. Porque Jesús siente tremenda compasión por él y por su niña. Porque Jesús le ama y ama a su niña. Porque Jesús es todo amor. Pero estas personas con fe inmadura creen que Jairo estaba molestando a Jesús. Es decir, tenían una imagen deformada de Jesús. Pero además, esta fe de la muchedumbre, esta fe inmadura estaba untada de vanidad. A tal punto que estaban diciendo prácticamente que Jesús no tenía nada que hacer. Ya la niña había muerto. Por consiguiente, ya no había nada que hacer. De alguna manera, sabemos más que Jesús. No molestes al maestro porque ya Jesús no puede hacer nada con esta niña que ha muerto. No creemos que la pueda resucitar. A lo mucho sería capaz de sanarla. Pero ahora ya murió. No puede hacer nada. Noten que hay algo de fe. Claro que hay una convicción de que Jesús tiene poder. Pero tal vez no creen que Jesús tenga tanto poder. Y así nos encontramos con personas que aún con buena intención nos hacen dudar. Con las palabras, con los comportamientos, con su manera de vivir la fe. Una fe inmadura que de alguna manera pone en duda la fe de otras personas. Puede que nosotros mismos estemos experimentando esa fe inmadura. Creemos en un Dios. Creemos que Jesús tiene poder. Vamos a misa de vez en cuando. Y sin embargo, nuestra manera de vivir la fe puede estar marcada de un cierto racionalismo, como el de esta muchedumbre. Que bajo la lógica humana hay cosas que ya no se pueden hacer. Entonces, como humanamente ya no se puede hacer nada, creo que divinamente Dios tampoco hará nada. Tal vez crea que hipotéticamente Dios podría hacerlo, pero ya no lo hará. Es una fe manchada de racionalismo. Claro que fe y razón no se oponen, pero fe y racionalismo sí. El racionalismo sería un reduccionismo ideológico que nos hace pensar que todo lo que no pase por nuestra razón no puede ser cierto. En cambio, la fe verdadera, que se une a la razón verdadera, acepta que hay cosas que Dios puede hacer que superan mi razón. No van contra mi razón, pero claro que Dios puede superar mi razón, superar mi imaginación, superar mi capacidad intelectual. Entonces, cuidado, estamos ante una fe inmadura, la fe de la muchedumbre. Segundo, la fe de Jairo. La fe de Jairo es una fe más madura. Y así el Evangelio nos dice que Jairo se acercó a Jesús, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y beba. Es una fe humilde, porque se echa a sus pies. Repito, estamos hablando de un jefe de la sinagoga, estamos hablando de una persona prestigiosa para Israel, una persona que ocupaba un puesto importante en la comunidad y, sin embargo, se pone a los pies de Jesús. También es una febrante, porque este hombre ruega. Este hombre no viene a imponer, este hombre viene a rogar, le ruega a Jesús. Es una fe perseverante, porque el Evangelio nos dice que insiste. Noten que es una fe mucho más madura. Él cree efectivamente que Jesús puede hacer el milagro y por eso lo pide con humildad, con oración, con perseverancia, aunque puede llegar a dudar. Y aunque es una fe más madura, es una fe que también se somete a muchas pruebas. Y de hecho seguramente dudó cuando estas personas vinieron a decirle que su hija había muerto. Por eso no hablamos todavía de una fe perfecta. Tal vez es una fe que muchos de nosotros podemos tener. Una fe en la que creemos que Dios puede obrar milagros, puede hacer lo que quiera, pero de repente en las circunstancias de la vida, las condiciones adversas pueden llegar a presionarnos de tal manera que nos pongan a tambalear, que de alguna forma nos pongan a dudar. Y quiero decirles que la fe de Jairo nos alecciona bastante, porque tener fe no es nunca dudar. Tener fe es ser capaz de superar las dudas. Tener fe no significa nunca ser probado. Tener fe significa superar las pruebas. Tener fe no significa que en algún momento no nos podamos sentir tristes, no nos podamos sentir desolados. Tener fe significa que aunque nos sentamos así, seguimos esperando en Dios. Y Dios termina respondiendo. Y el milagro efectivamente sucede. La hija de Jairo es sanada. Tercero, la fe de la hemorroeza. Ya que estamos ante una fe más perfecta. El Evangelio dice lo siguiente. Esta mujer oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Es una fe confiar. Es la fe más perfecta que tenemos en este Evangelio, porque ella conoce a Jesús de verdad. Noten que sabe que Jesús es poderoso, por esa razón, solo tocando su manto se va a sanar. Pero además sabe que Jesús es bueno, es tierno, porque sabe que Jesús no la va a recriminar. Amigos, Israel tenía unas normas claras. Una mujer con hemorragia no podía tocar a un hombre. Esa era la ley y era clara. Y sin embargo, esta mujer, que además de saber que Jesús era poderoso y bastaba con tocarlo para sanarla, además sabía que Jesús era bueno y bondadoso y no la iba a rechazar. Por eso Jesús la mira y le dice, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Es una fe mucho más perfecta, porque es una fe arriesgada, intrépida. Es una fe que se arriesga a creer en Jesús. Es una fe que se somete a la prueba. Por supuesto que ella hubiese podido ser de alguna manera repudiada por lo que había hecho. La multitud hubiese podido señalarla y hubieran podido decir que lo que estaba haciendo no era permitido. Pero ella se arriesgó por Jesús. Y creo que esta es la más gran enseñanza que nos deja el Evangelio hoy. Arriesgarnos por Jesús. Tenemos miedo en muchas ocasiones. Nos falta valentía. Nuestra fe sigue inmadura. Y tal vez la razón por la cual no nos arriesgamos por Cristo es porque nos falta más fe en Él. La hemorroguiza hoy nos llama a tener una fe perfecta. Quizá tengamos ya la fe de Jair. Una fe algo más madura, pero todavía imperfecta. Pero hoy el Señor nos exhorta a tener la fe intrépida, confiada, la fe segura de esta hemorroguiza, que incluso, si se me permite la expresión, fue capaz de arrebatarle un milagro a Jesús. Noten que el Evangelio dice que Jesús sintió que una fuerza había salido de Él. Es decir, a diferencia de todos los demás milagros donde Jesús obra directamente sobre el enfermo, en esta ocasión la fe de la hemorroguiza era tal que casi que le arrebató el milagro a Jesús. Amigos, miremos la fe de esta mujer y aprendamos de esta fe cuánto nos falta a nosotros y cuánto quisiéramos tener, aunque sea un poquito, de esa fe perfecta de esta hemorroguiza. Oremos. Amado Señor, hoy me hablas de la fe a través de la liturgia. Y sabes, Señor, que yo creo, pero necesito que todavía aumentes mucho mi fe. Seguramente tengo una fe como la de la muchedumbre. Una fe todavía muy madura. Una fe que todavía no cree plenamente en tu palabra. Una fe que todavía somete tus acciones a mis débiles y pobres raciocinios humanos. Por eso te suplico que me ayudes a madurar en la fe, a tener una fe más madura como la de Jairo. Sé que todavía no alcanzo la fe perfecta de la hemorroguiza, pero por lo menos concédeme esa fe que confía, esa fe que no duda, esa fe que es capaz de superar las dificultades naturales que se me presentan en la vida, confiando plenamente en que tú estás conmigo, en que lo que sucede, sucede para el bien de los que te aman. Y sabes, Señor, que yo te amo, aunque todavía me falta mucho. Señor, concédeme la gracia de creer cada día más. Concédeme la gracia de creer por encima de toda expectativa humana, por encima de todo cálculo humano. Concédeme la gracia de la fe de la hemorroguiza. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la fe de la muchedumbre. Segundo, la fe de Jairo. Tercero, la fe de la hemorroguiza. Comproviso. Hoy vamos a repetir esta frase frecuentemente. Señor, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.